Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Veamos esta pregunta, donde nos piden que grafiquemos esta función gdx. Para resolver esta pregunta, es necesario que hayas visto los dos videos anteriores a este, y si no lo has visto, pues por aquí arriba te dejaré el enlace. Ahora sí, te invito a que pauses el video y tú mismo intentes resolverlo. Ahora, esta función gdx se divide en tres subfunciones, donde cada subfunción tiene su respectivo dominio. Primero vamos a analizar esta primera subfunción, donde claramente notamos que es una función lineal. Entonces, primero vamos a trazar el plano cartesiano. Ahora, para graficar una función lineal, se necesitan los puntos de corte con el eje x y con el eje y. Para analizar el punto de corte en el eje y, a x lo vamos a igualar a cero. Cuando nosotros a x lo igualamos a cero, la subfunción va a ser igual a dos, y ese número dos lo vamos a ubicar por aquí. Y para saber, el punto de corte con el eje y, a toda la función se le iguala a cero. Entonces, por aquí, x más dos igual a cero, x va a ser igual a menos dos, y ese menos dos lo vamos a ubicar por acá. Ahora, teniendo estos dos puntos, vamos a trazar una recta, donde esa recta va a ser la gráfica de esta subfunción lineal. Esta recta podría ser la gráfica de esta subfunción, pero la diferencia es que esta subfunción tiene un respectivo dominio, donde su dominio nos indica que esta gráfica tan solo va a nacer para los x menores a uno. Entonces, más o menos por aquí se debe ubicar el punto uno. Para un punto de esta gráfica, donde su abscisa es uno, ya no va a existir gráfica para más arriba. O sea, lo podemos borrar. Y en ese punto, donde su abscisa es uno, va a ser abierto, puesto que no toma ese valor. Ahora, la ordenada de este punto claramente es tres. Nosotros reemplazamos uno aquí, y nos va a dar tres. Ok, pero este punto no va a pertenecer a esta gráfica. Ahora sigamos con esta otra gráfica, donde claramente notamos que es una función cuadrática. Y también rápidamente podemos visualizar que el vértice de esta función cuadrática va a ser el vértice cuyo par ordenado es 0,1. Recordar que para hallar el vértice, a esta función cuadrática se le daba esta forma de a por x menos h al cuadrado más k. Si nosotros comparamos, a es igual a 1, aquí el h sería 0 y el k sería 1. Y respecto a esto, el vértice sería el par ordenado h, k. Es por este motivo que el vértice de esta función cuadrática es 0,1. Entonces, primero ubicamos el vértice, que sería 0,1. Más o menos se va a encontrar por aquí. Y como su coeficiente principal es positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. Y más o menos quedaría de esta manera. Pero hay que ver su dominio. Y su dominio nos dice que esta subfunción va a existir de 1 cerrado hasta 4 abierto. Entonces, en este punto donde su abscisa es 1, va a ser cerrado. Pero no va a existir para los x menores a 1. O sea, esta parte de esa gráfica la podemos borrar. Y esta parte de la gráfica tan solo va a existir hasta 4. Más o menos por aquí se va a encontrar el punto 4. Ahora, en este punto 4 claramente es abierto. O sea, este punto donde su abscisa es 4 va a ser un punto abierto. Y podemos encontrar su ordenada solamente reemplazando 4 en esta función, que nos daría 17. Ya finalizando, esto claramente es una función constante, una función de graficar muy fácil. Ubicamos este punto menos 1 en el eje y, que se ubicaría por aquí. Y luego trazamos una recta que sea paralela al eje x. Pero, al trazar, tenemos que tener presente su dominio, que sería para los x mayores que 4. Y así quedaría. Ahora, esta gráfica se va hasta el infinito, obviamente. Ahora, pero aquí está abierto. Significa que en este punto donde su abscisa es 4, no va a ser cerrado, sino va a ser abierto. Entonces, aquí podemos ver cómo se grafica esta función. Ahora, también podemos notar que, básicamente, el dominio de esta función va a ser para todos los reales. Pero menos para un punto donde ese punto va a ser el punto 4. Espero que se haya entendido qué es lo más importante. Y si por ahí no llegaste a entender mucho, bueno, pues te recomiendo a que vuelvas a ver el video. Y también mires los videos que te dejé al comienzo de este video. Como se habrán dado cuenta, es un problema muy sencillo, siempre y cuando conozcas tu teoría. Ya más adelante vamos a ir complicando un poco más el nivel. Si les ayudó el video, no olvides de darme un like. Por aquí te dejaré un video. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo. Y tú, sigas aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!